El Atlético Mineiro Enfrentándose en estos momentos En el segundo partido de la segunda vuelta 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 Dispara Va a dispara El segundo partido de la segunda vuelta Dispara Dispara y se lo tapa el portero ¡Vamos! 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 Ahora se viene el número dos de Las Vegas. Va a disparar. Y gol. Se prepara el portero de Las Minas para disparar contra el portero de Las Vegas. Y se lo mete, se lo mete y se va el triunfo. Listo el portero. Apunta y lo tira afuera. Lo falla. Así que Las Vegas pasa a la tercera vuelta. Las Minas pues queda afuera. Así que de esta manera se está llevando a cabo lo que es este torneo relámpago acá en San Antonio Vados. Gracias a Abel Argueta. Así que saludos especiales. Ok, en estos momentos se inicia el partido. El equipo, el Inter versus Independiente. Vamos a ver qué nos trae este partido que se está llevando a cabo en estos momentos. ¡Gracias! 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 ¡Este es EL Internacional! ¡El Internacional! este es el mañoso ya todos lo conocen el mañoso continuamos ahí con la buena música que va a comenzar en el tema de la película y es que escondió la cosa con un amigo que lloró y sufrió con ese tipo y hay gente es que se va bien por acá se van por otro tipo de trampa de mi niña y yo no estoy diciendo, oye ese chico y pues ahí herman y 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 ok así que se prepara el jugador número uno y a disparar ya que llegamos lo que son a los penales definición a penales inter versus independiente va a disparar dispara y lo tapa el portero ahora va a disparar el jugador del equipo independiente dispara lo anota golazo ahora se viene el jugador número 11 del equipo inter de el castaño va a disparar y golazo y ahora se viene el número 4 del independiente dispara y gol y 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 Ahora se viene el jugador número dos del equipo Inter y hace el lanzamiento y lo tira afuera, lo falla. Es del equipo Independiente, dispara y el portero se lo detiene. ¡Hasta otro! ¡Excelente! ¿Quién falta ahí? ¡Saludos! Y va a disparar el número nueve del Inter. Coloca bien el balón, se prepara para disparar. Dispara. Y golazo. ¡No me confundí! ¿Para qué va otros? ¡Ya se confundí! ¡Ya se va arriba! ¡Ya se lo falla pues! ¡Vaya Pide! ¡Va para afuera viejo! ¡Va para afuera viejo! ¡Va por otro! ¡Va y va! ¡Va por otro! ¡Va por otro! ¡Va por otro! ¡Va por otro! El número ocho del Inter. Dispara y el portero se lo tapa. Ahora se viene lo que es el jugador Número 15 Del Independiente Dispara y lo tira afuera Por ahí pues dándose indicaciones Para el número 12 Del equipo Inter Lo dispara y el portero se lo detiene Peleando lo que es A la tercera vuelta de este torneo Masculino Quedando afuera lo que es El equipo Inter Ok, este es el ambiente Que se vive En esta comunidad de San Antonio Vados, Colomón Cagua Intibuca, Honduras En esta excelente tarde En el día lunes Llevándose a cabo este Evento deportivo Y el siguiente partido Que se nos viene El Cerro Verde Versus La Leona Por ahí los muchachos Ya preparándose Ahí todos los amigos Disfrutando de este Justo se va a mejorar El Maillado Se recuerde que admiración siempre La gente admira eso Yo quiero hacer la traducción La relación En la misma escuela En el público Cómo se entregaba La gente De la edad Del propio Daniel En el público Y cómo ahora los jóvenes Lo ven como si pueden Ni música no pueden Lo que tienen Y le van a pagar Ni más De la edad ¡No! Era nada Me haven't D смотр Lo que decía Dwight Jesús ¡Folve! ¡Jajajaja! ¡Nos! Lo que quita Bueno en estos momentos Está inicio lo que es el partido El Cerro Verde Versus Leona Vamos a esperar que resultados Nos tienen El Cerro Verde 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 Los Quieren Llamar como Alcalde Como Candidato Y si habla conmigo y habla con usted lo apoyamos Nosotros somos Musionarios Pensantes Creativos Apoyamos Una No 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 El que no quería hablar de esto No puede seguir a un poco en música Yo no quiero hablar de esto No puede seguir a un poco en música Me llega, me llega Saludos al profesor Daniel Que la pose muy bien Seguimos a ver esta música Vamos a ver Ahora sí que estamos disfrutando De los penales Se dispara el número 7 Y lo detienen Ya estamos cerca 4'15 15 minutos En las 4 Adelante 15 minutos más Se viene el jugador del Cerro Verde Número 5 Va a disparar Gracias Por la preferencia Y se lo detiene el portero Y viene para el jugador del Olympic Club Y lo falla Se viene el jugador número 16 Del Cerro Verde Se prepara a disparar Tras el portero atento Y lo mete Golazo Se prepara el portero del Olympic Club Dispara Y gol Al fondo de la meta Se prepara para disparar Se prepara para disparar Y dispara Y gol El equipo pasa a la siguiente fase Saludos preciosos Ahora se viene el jugador número 13 Del Cerro Verde Dispara Gana lo que es el equipo del Cerro Verde Pasando a la tercera vuelta Así que felicidades Queda Descartado el equipo Del Olympic de León La segunda vuelta Ahí los amigos Preparándose Para enfrentarse En estos momentos En este partido De la segunda vuelta 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 Y pues Real San Antonio por invitarlo, muchas gracias, de verdad, Real San Antonio por invitarlo, mañana estamos allá en Las Crucitas y listo. Muchas gracias, la preferencia a través de 89.1 La Mejor FM. Hoy si. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenas! ¡Armemos una pues! ¡Armemos una! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ahora sigue nuestra! ¡Vamos a poner! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Incanzaros! ¡Vamos! Es por mia Es por mia lo voy a dar Mi maya Shia Ahí no baja ese balón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Síganlo! ¡Síganlo! ¡Vámonos! ¡Cuídate! ¡Sácalo! ¡Malo! Bueno, estamos presenciando lo que es el partido Las Vegas versus el Cerro Verde ya pues peleando ya en la tercera vuelta de este torneo ¡La pelota! ¡Vamos! ¡No es el regalo, Denny! ¡Aguántenlo! ¡Apretémoslo, pues! ¡Apretémoslo! ¡Bien! Ya pues estos últimos partidos se ponen intensos ya peleando su premio ¡Vamos! ¡ских eg humour! ¡ ap corpse! ¡Venga! ¡Vamos! ¿Cómo es que se llama? Wilson ¡Estamos atrás! ¡Una! Vamos Mayelo, vamos Demosle más dirección Subamos, subamos Tenemos que ganarla Si no, ya la vamos a mirar Y la falta anterior, ¿no? Y la falta ahí, muchachos La falta anterior, ¿no? 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 Bueno, vamos a presenciar los penales El Cerro Verde versus Las Vegas Dispara Y al fondo de la red Se viene el jugador número 4 Del equipo del Cerro Verde El portero listo Dispara Y gol Se viene el número 16 Del equipo de Las Vegas Y dispara Un gol Ya pues presenciando los penales En la tercera vuelta Señores, va a haber final En este torneo Acá en el En la comunidad de San Antonio Vados Se prepara el jugador del equipo de Cerro Verde Número 13 Va a disparar en estos momentos Dispara Puta ¡Prental! 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 El portero listo, va a disparar el número 14, de Las Vegas, dispara, y el portero se lo detiene. Se viene el jugador número 16 del Cerro Verde, el portero listo, dispara, y al fondo de la red, de Las Vegas, dispara, gol. Se viene el jugador número 5 del Cerro Verde, el portero listo, dispara, y gol. En este momento, va a disparar el portero de Las Vegas, contra el portero del Cerro Verde. Dispara, al fondo de la red. Se prepara el jugador número 11 del Cerro Verde. El portero de Las Vegas, contra el portero del Cerro Verde. La otra 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video